PASAJEROS DE LOS AÑOS PASAJEROS DE LOS AÑOS Maestro Jesucristo, la verdad nos hará libres y viviremos en paz Ya lo dijo el Maestro Jesucristo, la verdad nos hará libres y viviremos en paz Los estudiantes de hoy somos mañana, eruditos del saber así nos llaman Estudiante por favor, no te detengas, sigue adelante estudiante hasta que aprendas La doctrina del saber hay que entenderla La doctrina del saber hay que entenderla La doctrina del saber hay que entenderla Estudiante por favor, no te detengas, sigue adelante estudiante hasta que aprendas La doctrina del saber hay que entenderla La doctrina del saber hay que entenderla La doctrina del saber hay que entenderla La doctrina del saber hay que entenderla